El descuido de Fernando Carrillo en Hotel de los Famosos, se lee. Fernando Carrillo no tiene pudor, durante su estancia en el Hotel de los Famosos anda con poca ropa. A tal punto de quedarse desnudo mientras estaba en la pileta. Lo peor de la situación es que se encontraban presentes Delfina Jerez Bosco y Enzo Aguilar. Mientras el equipo de staff limpiaba los alrededores del recinto, el ex de Katerin Fulov llegó de la nada y se zambulló en el agua. Hasta ese momento todo normal, pero cuando empezó a nadar, ocurrió el incidente que dejó con la boca abierta a sus compañeros. Mientras arreglaban las sombrillas por orden de Gabriel Oliveri y la gerente de la semana. Mimi Alvarado, apareció el venezolano sin previo aviso y aprovechó la soledad que le brindaba la pileta. Comillas porque Carrie justo tiene que tirarse de cabeza, se preguntó Delfina. Cuando comenzó a nadar ocurrió el pequeño accidente del traje de baño. Mientras se sorprendía y reía de la situación. Jerez Bosco comentó, hace como un movimiento de sirena, él sabe que se le bajó el traje de baño y ese cu se deja ver. ¿Qué pasa Pispireta? Fernando no tiene ningún tipo de pudor, él pela así nomás y una tiene que hacer vista gorda porque él pela y pela. Sumo en su aguilar. Minutos más tarde el actor frenó con la actividad y se levantó. En donde sus compañeros pensaban que estaba totalmente desnudo, pero solo era que la malla era de color claro y con el agua parecía que era su piel. La vida personal del artista no está pasando por un buen momento, luego de su participación en el Hotel de los Famosos. Las malas noticias comenzaron a llegarle, ya que se separó de su esposa. También fue denunciado por una de sus excese parejas. ¡Suscríbete al canal!